Bienvenidos a Notas Culturales. Con un Teatro Nacional de la Casa de la Cultura completamente lleno, se estrenó el concierto La Ternura del Quichua, con la presencia de artistas como Enrique Males, Mariela Condo, Segundo Shunaula y Urak Pacha, junto a la Orquesta Sinfónica Nacional y la Orquesta de Instrumentos Andinos, dirigidos por la maestra Andrea Vela. Notas Culturales Notas Culturales